oh man necesito necesito ir a factory y tratar de disparar tratar de tirar tiritos para no sé para hace días que no juego y estoy más duro que la verga boludo el corte te está dando mala suerte yo creo que tenía la el aim lo tenía en el pelo ahora me dejaste dudando me arrepentí de haberme cortado el pelo y armas la nueva creo que es una ppsh y no sé qué más y una colt creo esta rota no tiene retroceso enserio oh un vendaje bro no no estoy jugando increíblemente malo bueno hoy hoy vamos a pasar el rato muerto creo es un player scab no minimice el juego boludo yo no puedo creer apuncha la lora boludo no como estoy de duro eh incredible my boy hay uno ahí boludo dale tengo acá full auto nearly full que necesito ahí adentro todavía el hijo a ver no porque está caminando suave dale boludo hola sonic como estas amigo tiene malo no lvp los carradores de 10 estas son del 7 estas son del 5 bueno yo creo que le voy a pushar a este no tengo protección me encantaría oh hey no había visto esto ninguno de estos tiene protección ah este sombrero es más lindo dale está afuera boludo si ay lo sentí boludo oh 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 no oh 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 no no están saliendo los alerta boludo que onda con eso no están saliendo la alerta sorry oh oh mira de la nueva arma boludo oh la matanza oh 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 qué lindo que suena boludo qué lindo que suena boludo qué lindo que suena boludo que es hermosa eh es hermosa me encanta ¿El de arriba se murió? No, ¿no? Uh, esto es una BPO Nice El de arriba no se murió Amigo, lo cagué a tiros al de arriba Yo creo que se tuvo que haber muerto Oh, puta, boludo Lo que se tanqueó, ¿eh? Thank you Lo iba a dejar ahí Por si me matan No perder 100k Pero digo Ah Ah, mira Aumentó bastante la El cargador Sí, sí, sí Lo tengo, lo tengo No, amigo Es una locura Lo que escupe balas, ¿eh? No, estoy Totalmente desentrenado, boludo Di otra PP ahí Otra pipi Hay alguien acá Madera Dos en madera Ah, son NPCs Yo he escuchado otra PPSH, ¿eh? Otra pipi Hay otro player ahí Hay uno adentro de oficinas ¿Hola? ¿Hay alguien acá, boludo? Sin láser es complicado, ¿eh? Amigo, es hermoso Como pega esa Pulsifu Perrullé con la vida Pero no Ese era un player scout, ¿verdad? No lo haces roto, ¿eh? Hay que cuidar con eso Eso ¿Eso? ¿Será? ¿Capaz que era un PMC ese, eh? ¿Eh? Ah, este era el PMC, boludo Ok Me voy a ver la verga, boludo Demasiados NPCs Player scabs Y yo estoy manquísimo Dejalo Igual las balas Las de punta blanca, pero Vamos a meterle ¿Ya tiene nombre el gato nuevo? Eh, no No tiene nombre todavía O sea Era, era, era como Como especial Tenía algo ¡Ah, déjame hablar! Tenía algo Special Pero bueno Tengo alguien acá Estaba semi-automático, boludo No te puedo creer Estaba semi-la verga La concha de la lora, boludo Ah, me fracturó la otra pierna Si vine alguien estoy muerto Me voy a hacer un mate No, tranqui Es difícil, ¿sí? Y más, tipo El primer gatito que tenés Es como que No sé Pero bueno Mis amigos el otro día Cuando hicimos Cuando nos juntamos Me trajeron un gatito Ah, gracias por Arreglarme la fractura Sí, sí, sí O sea, yo uso Excelente servicio Amigo O sea, lo pongo Bueno Salió cara la fractura La verdad que sí, amigo Me lleva a todo Abajo creo Ok Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos se estaban cagando a tiros, boludo. Se estaban dando dentro de un tarro, ¿eh? Era tiro, era sufrimiento, eran balas, era todo. Ah, nivel 2, boludo. Uh, pensé que no lo había matado. Este está abajo. Vamos a subir acá. Uh, qué hermoso el sonido de recarga, boludo. ¡No! ¡Vamos! 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 Amigo, es hermoso disparar con esa arma. O sea, tiene un retroceso de la puta madre, pero es hermosa. Y acá es cuando me muero yo. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Está mal contado. ¡Au! ¡Pero si todo tos, cobro! Ah, cargador. Acá. Segundo que ya... ¡Ah! ¿Es que venía por ahí? Uh, hay otro más. Ah, tengo la linterna prendida, ¿no? Sí. ¿Quién es por acá? ¿Por qué es la Claymore? Mal. No, pensé que era un... Es hermoso. Los soniditos que tiene, boludo. Es muy bonito. Mirá. ¡Oh! ¿Tenía bala de todo todavía? No. ¿Hola? Sí. Ok. Vamos, looteamos esto. Y nos vamos. No, como que alguien abrió la puerta, ¿no? ¿What? Uh, eso es una distracción de allá, ¿eh? Ojo, cuidado. Está. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos. ¡Vamos, caray! No, 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 no! ¡Vamos, caray! Creo que se murió No se murió, no vamos a enterar Creo que se murió, ¿no? Uy sí Otro más Tengo que lutear, sí Vamos a morir A dar casi automática Va Listo Chichis 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 Y chaud